Saludos, muchas gracias por dejarnos pasar a sus hogares para llevar a ustedes en el día de una propuesta informativa de la primera emisión de Noticias Ciudad de Visión de manera responsable, objetiva y actualizada de los principales hechos y temas ocurridos en esta ciudad de Santiago y zona colindante. Desde aquí, desde el canal 25, del mismo corazón de la ciudad de Santiago. Natal Mena, paso contigo al estudio para todo el desarrollo informativo de esta emisión que ya se inicia.